Con mi cariño inmenso te recuerdo, tierra mía, al escuchar tu canción de antaña admiración. ¡Qué bien, señora Lidia! Chihuacito, que va volando, chihuacito, que va volando, por trupitas arboledas, por trupitas arboledas. ¡Qué bien, señora Lidia! Para desviar mi camino, para desviar mi camino. ¡Qué bien, señora Lidia! ¡Basta, señora Lidia, llamo Lloris! ¡Vámonos a tarma! ¡Suscríbete! ¡Qué bien, señora Lidia! ¡Vámonos a tarma! 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 Amba kainuipa, ya titibaito, amba kainuipa, waka titibaito Manakuya kutiwa kito, manawayo kutiwa kito Amba kainuipa, ya titibaito, amba kai kito, manawayo kitu Gracias por ver el video.